Vengo de donde el sol calienta la tierra Y allí donde el corazón late más sincero Vengo de donde el sol pasa las horas Enamorando a la ruta Cantándole a aquel bolero Traigo mi religión y mi esperanza Mézclada con mi tambo y mi melodía Tan solo quiero que sepas lo que se siente cuando se tiene tu alma De toda mi cubanía Cubano soy De pura selva Y mis raíces las defiendo con la vida Cubano soy Y donde quiera que me encuentre cantaré A mi cuba querida Vengo de donde el sol calienta la tierra En la tierra donde nací y donde viviré Por eso te canto ahora mi canción Para que sepas el porqué A mi me dice el cuba Para saber de verdad lo que siempre hice cubano Tienes que a mi me dice cubano Tienes que a mi me dice cubano Tienes que a mi me dice cubano Es una buena vida Y donde la vida Tienes que a mi un cubano Tienes que ha venido en Cuba Tienes que a mi me dice cubano de verdad está la vida por su tierra vive de frente y de recho preparado para combate y a su bandera se aferra a la primera para la primera por arriba el banco para el partido a Cuba arriba y Sancto y Sancto y Sancto y Sancto y Sancto me llamo yo vamos a repetirlo otra vez nadie baila como yo nadie goza como yo a mi me dicen Cuba Cuba me llamo yo aunque digan lo que digan Cuba Cuba siempre se 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 Que el mundo está como el teléfono Y la calle va a queder Tu amor sigue a bailar Y en lo que nunca fuimos de antes Tu amor sigue a bailar Tu amor sigue a bailar Tu amor sigue a bailar Déjate con fianza Déjate con fianza Déjate con fianza